Voy a contarle mi historia llena de pena y calamidades En mi casa somos trece, con mi padre y con mi madre Y de un serrano que somos, el mayor que yo soy yo Mi padre solo gana, cincuenta duro, para toda la semana y no tenemos ni pa' pan duro Mi madre pasa lista pa' ir a comer, por si faltan algunos, ya ver quién es Si alguno está jugando y no llega su hora, se queda dos velas y come si sobra Y yo estaba un día dormido, rompiendo, me he comido pollo pero eran soñando Por eso cuando me dicen que me invitan a comer Me como todo lo que veo y lo que no veo también La historia de mi persona, vaya una historia señores Es pa' escribir una novela y una novela y no demore Porque yo paso más hambre que en un espejo dos caracoles Cuando me fui pa' la mina y me hizo a mi madre pa' la merienda Una lata de sardina que la llencía en la tienda Que el sábado la pagaba sin alcanzar a arbornar Yo pasé todo el camino muerto de hambre Solo por la sardina que me compró la pobre mi madre Y con lo que yo como, fíjese usted Por poquito me como la rueda del tren Pero yo llevaba cuarenta pesetas Y me la gasté casi toita en galletas Un pobre cateto que estaba a mi lado Se quedó dormido, medio desmayado Por eso cuando me dicen que me invitan a comer Me como todo lo que veo y lo que no veo también La historia de mi persona, vaya una historia señores Es pa' escribir una novela y una novela y no demore Porque yo paso más hambre que los lagartos en los aviones No, 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 no